... Esta semana hemos pensado ir a los tribunales de Rosario para pedir que se investiguen a fondo los dichos de esta persona, Leonardo Peity, que está siendo investigado por ser el capo del juego clandestino o una persona vinculada al delito de juego clandestino en Santa Fe. Y sobre todo porque, según los trascendidos, o por lo dicho de su propio abogado, habría mencionado nombres de otros tres senadores. Y bueno, justamente como yo tomo conocimiento por el abogado que lo dice en la radio, el abogado de esta persona, Peity, me adelanto y quiero que la justicia investigue a fondo estos dichos. Son sumamente graves. Desde lo institucional, por supuesto, y obviamente en ese sentido, Lisandro, ¿cómo ve que se está llevando a cabo la investigación y cómo ve que se haya tomado dentro de esta investigación la figura del arrepentido, en este caso con Leonardo Peity, y todo lo que usted ya ha manifestado al respecto? A ver, el arrepentido es una figura penal en la cual una persona que está imputada de un delito que tiene ya una condena muy cerca, justamente se presenta como colaborador de la justicia, un imputado colaborador, como arrepentido, para que de alguna manera le bajen la pena a condición o a cambio de que dé información precisa, clara, pruebas verosímiles de todos los hechos para que se investigue. La ley es muy clara y dice que el imputado arrepentido debe declarar la verdad. No puede negar a ser declarada, tiene que decir la verdad y tiene que dar datos ciertos. Si no declara la verdad, además de que pierde el beneficio, o sea que se le explica toda la condena, además comete un delito que es justamente el falso testimonio en una instancia en que el Estado le abre una ventana para que pueda mejorar su situación. Entonces los ficales deciden, yo eso no lo cuestiono ni tengo una opinión pero me la quiero reservar, darle a Peite la oportunidad de que sean arrepentidos de que declare, pero tiene que decir la verdad. Y si en esa declaración me involucra a mí que soy un senador que he venido denunciando no solamente el juego clandestino, el narcotráfico, otros tantos delitos en mi departamento General López o en la ciudad de Nado Tuerto con innumerable cantidad de denuncias a muchos clanes delictivos, personas delincuentes en particular, etcétera, estoy denunciando en total 10 casas de juego clandestino en 3 diferentes denuncias que todas fueron desbaratadas, investigadas, hubo detenciones y allanamientos. Si esta persona por querer cobrarse conmigo una factura me quiere y pretende involucrar, creo que es gravísimo, creo que es gravísimo que tiene que investigar esa fondo. Yo le llamo al fiscal general como representante institucional de los fiscales para pedir una aclaración de esto. El fiscal me dice nosotros no vamos a investigar las cosas que no sean que no sean en la entidad, que no sean digamos que no tengan la apariencia de ser un delito. A mí eso no me alcanza porque ya que mi nombre esté dando vuelta es suficiente para que pedir que se investigue. Yo lo que voy a hacer el día jueves cuando vaya a Rosario es presentar el escrito, presentarme yo, personalmente, decir que esto se investigue a fondo. Me parece muy grave lo que dijo Peity en su declaración como un imputado arrepentido. ¿Por qué cree que lo involucró Lisandro? Porque yo tengo una disputa vieja con estas lacras que viven que viven de fundir familias. Lo que el juego es que no es eso, máquinas de apuesta donde muchas personas que son de poca capacidad económica van, gastan su dinero, después han roto familias, toda la industria del juego ilegal. Y como tengo una disputa de hace años, pero sobre todo con quien es su abogado, el abogado de Peity que es Luis Rossini, que es más delincuente que yo, que el propio Peity, y una disputa de años que vengo teniendo, y me enorgullece tenerlos enfrente a esta gente que representa la podredumbre de esta provincia, me enorgullece tener que tenerlos enfrente, además el abogado de Peity que hizo una demanda hace pocos días y demás. Yo creo que es una forma de querer cobrarse esas viejas, una venganza, digamos, por las denuncias que he hecho y porque yo no tengo pelos en la lengua y no me quedo en un escritorio y hago las denuncias como corresponde. Pero va a tener que probarlo porque si no lo prueba y eso fue una cortina de humo que le dio a la justicia, corre peligro todo el proceso de caerse justamente por lo que te decía antes, que él tiene el deber de decir la verdad y si no lo hace comete otro delito. Senador, ¿qué dice su partido? ¿La Unión Cívica Radical ha recibido algún apoyo al respecto? Sí, un apoyo del partido y mucha gente. La gente que me conoce, digo, el apoyo saben quién soy. Como yo digo, hay que tener esto que tener cuando uno se mete con esta gente con el narcotráfico como yo que he anunciado, hay que tener siempre la conciencia limpia, el cuero duro que tener y el corazón tranquilo. Así que sí, el respaldo de muchos dirigentes que ven en esto una maniobra de desacreditación. Pero además también otra cuestión, muchachos, esto de que de un día para otro los delincuentes que están a punto de ser condenados porque tienen que ser arrepentidos. Se convierten en la madre de Teresa Calcuta y tampoco la sociedad mucho se lo banca eso, porque vivieron del delito, viven del delito, hicieron fortuna de plata y negro y ahora pareciera que son testigos calificados. ¿Senador tiene miedo? No, no tengo miedo. No tengo miedo. Tengo convicciones, tengo cuidado, obviamente, porque son gente pesada. Mi disputa justamente con el abogado de Pepe arranca por el temor que tenía un senador que estaba siendo perseguido y hostigado. Yo me acuerdo cuando lo vi al senador Rasteto del departamento de Iriondo, él estaba viviendo hacia 20 días arriba de su camioneta por temor a Rossini, por su pasado, porque son gente de apriete y gente de mafia. Pero, a ver, mi testimonio como senador, yo soy senador de Ngo 2011, mi trabajo siempre ha sido que conocen y aparte las denuncias permanentes contra el delito en mi departamento. Yo no me quedo guardado en el escritorio, yo voy y cuando la gente dice, Lisandro, en mi barrio pasa esto, pasa lo otro, la juntada, la venta de droga, aquel persona que está en libertad, es un delincuente. Eso, que a veces la gente no lo hace con la justicia o con la policía porque tiene miedo o desconfianza, me lo transmite a mí y yo justamente por eso voy a hacer denuncias. De hecho, por eso, en total fueron cerca de 10 las denuncias que hice de casas de juego clandestino. Gracias. Gracias. Gracias.